El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón. La Mercedes. Hola. Hola. ¿Cómo amaneciste? Bien. Ay, qué bueno. Me alegro que no te sientas mal. No te molesto, ¿verdad? No, 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 claro que no. Ay, cuánto te quiero. ¿Me dejas que te dé un besito? Uno solo, ¿sí? ¿Qué tienes, Jorge Luis? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me siento mal, creo que me voy a desmayar. Son los nervios. ¿Qué quieres, que te dejes solo? Sí, sí, yo creo que es lo mejor. ¿Qué hago? ¿Le aviso a tu mamá? No, 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 no. No avises a nadie, solo se me va a pasar. Está bien, Jorge Luis. Te dejo solo. Pues sí, se casó la Meche. Eso ni quien lo dude, ¿eh? Sí, claro. Se casó con un prestanombres. Ay, ¿de qué hablas, Chillo? Está muy claro, moder. La Meche tenía un viejo rico que le daba money. Sí, y por supuesto casado. Y para tenerla segura a ella, la casó con uno que se prestó para ello. Así, si la embaraza, pues no problem. Para eso, la Meche debió haberme escogido a mí. Nada de lo que dices es cierto. Meche es bonita, es joven. Se casó por la ley. No como Dios manda por la iglesia. Pero bueno, al fin de cuentas, la ley es la que vale. No tengo que enterar de lo que pasa ahí. Tengo que saberlo. Ay, deja tranquila, Meche. Yo averiguo cómo fue ese teje y maneje, para que la Meche tuviera money. Eso yo lo averiguo. ¿Qué te pasa? Me voy a volver loco. ¿Por qué? ¿Sabes lo que acabo de hacer para deshacerme de María Mercedes? ¿Qué hiciste, Jorge? Fingir que me daba un desmayo y que me sentía muy enfermo. Menos mal que al verme así, me dijo que mejor me dejaba solo y se fue. Ay, qué bueno. Eso fue todo. ¿Y qué creías, mamá? No sé. Porque llegaste tan alterado que pensé que la habías estrangulado. Ay, mamá, por favor. Pues yo no sigo con esta maldita farsa. ¿Qué dices? Tienes que seguir hasta el final. Necesito tranquilidad. Me voy a volver loco si sigo con esta situación. Jorge Luis tiene razón, mamá. ¡Tú cállate! De un modo u otro tiene que terminar esto y será pronto. Pues no sé cómo. Óyeme bien, Jorge Luis. Soy capaz de llegar hasta el crimen si es necesario, para recuperar lo que es nuestro. No es mucho lo que te pido. Un pequeño sacrificio. Pero, mamá, es que no veo la manera de realizarlo si no llego a hacerle el amor. Pues bien, se lo hace, si yo. No, mamá. Eso no. No sientas escrúpulos. Quizás no es tan ingenua como parece. A lo mejor no eres el primero. ¿Y las consecuencias? Las consecuencias. Si llegan, se pueden en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!